Sonic and All-Stars Racing Transform Elige un modo Carrera Elige un modo de carrera Carrera única Elige un trazado Isla Pirata Elige la dificultad Clase B Selección de personaje General Wilter Prepárate 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Gielo! The enemy has engaged us Turbo All power to the Soviets ¡Aaah! Turbo transformational Turbo propulsor Explosión doble Pirueta triple Juegos artificiales Disparo a distancia ¡Find me! ¡Otrepellido! ¡Ahora en primera posición! ¡Sonic ha usado el All-Star! ¡Dominando la carrera! ¡Juegos artificiales! ¡Disparo a distancia invertido! ¡Red Globo! ¡Juegos artificiales! ¡Aaah! 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 Turbo transformación Turbo transformación ¡Guante! ¡Guante! Pirueta triple ¡Dominando la carrera! ¡Fuegos artificiales! ¡Sovieto armado ¡Soviet armor makes me proud! ¡El amo de la carrera! ¡Así se hace! ¡Hielo! ¡Es Globo! ¡Es Globo! Una conducción extraordinaria. Primera posición. ¡Suscríbete al canal!